Desde Zacatecas Desde Jalpa, Cuchipila Hay hombres trabajadores Que saben vivir la vida Saludos a Villanueva donde Por suerte nacido Un abrazo a mi talle agua donde Fui feliz de niño A Jerez de asombrereto Los saludo con cariño Me voy, me voy, me voy ¿Qué hubo? Aquí aprendiendo como montar ¡Yay! ¡Yay! Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos dirés que sí Pero no me digas cuánto Así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Yay! 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 Cuando me expresa mi negra Que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje desde ti Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje desde ti Con su reboso de seda que le traje desde ti De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó